Bienvenidos a la versión 11.14. En este parche quedan atrás los cambios a objetos y volvemos a ver más ajustes a campeones, sobre todo en top y en la jungla. En contenido nuevo, Riot lanza una línea de aspectos inspirada en lo que está sucediendo en Reunaterra en este mismo instante. Diego y su ruina están arrasando con todo el mundo y los artistas de la comunidad ya pusieron manos a la obra. Acompáñenme a través de esta niebla y vemos qué sorpresas nos trae esta actualización. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Puede que Darius sea un general temido de Noxus, pero hasta ahora no estaba siendo más complejo en la grieta. Sus herramientas para derrotar a sus rivales son tan escasas que en esta versión se aumentó el daño de su pasiva y se redujo el enfriamiento de su E. Karen en juego tardío tiene más curaciones que un hospital entero, lo sabemos. Pero en etapas de líneas es muy complicado que le gane un 1 vs 1 a un oponente con ataques a distancia. Para ayudarlo con esto, su W de manera pasiva le entrega resistencias más rápidamente en la partida, además de darle un mayor escudo cuando activa la habilidad. A Isla hoy la verdad que el daño no le falta, el problema está en que le es muy complicado alcanzar a sus rivales. Por esto es que se le aumentó la velocidad de movimiento al campeón. Ahora sí, con cuidado. La misión principal de Ivern es escudar aliados para que estos no mueran y permitirles lograr su trabajo. Sería un problema si no estuviera cumpliendo este rol, ¿verdad? Bueno, eso era precisamente lo que estaba sucediendo. Por esto es que se aumentó la cantidad de escudo que entrega su E. El fabuloso Tariq lamentablemente no está siendo tan popular como él quisiera y no está siendo una opción viable en este meta debido a los grandes costos de mana de sus habilidades. Para que veamos esas preciosas gemas más seguido, ahora tanto su Q como su E cuestan menos mana. Si te digo el nombre de Rek'Sai a estas alturas, ni te debes acordar de este campeón. Ah, pero si digo Lissena están todos enterados, ¿no? Bueno, volviendo a Rek'Sai, ella debería poder ganar los 1 vs 1, pero ni siquiera eso le está logrando. Y lo peor es que no mejora a lo largo de la partida. Para ayudarla en peleas del juego temprano, se aumenta el daño de su Q tanto bajo tierra como en la superficie. Karma se fue del carril inferior hacia el superior. Su armado mitad soporte mitad daño hizo que sea un campeón casi imposible de matar, pero con un daño bastante alto y una velocidad que le permite escapar de cualquier situación. Para que no abuse tanto de sus estadísticas, se redujo el daño de ataque de la campeona para que así no le sea tan fácil hostigar en juego temprano. Shinzabo es otro campeón que está muy fuerte actualmente. El mini-regor que se le hizo a su W lo dejó en muy buen estado, pero a Riot se le pasó un poquito la mano. Para que no le sea tan fácil alcanzar a sus rivales, se aumenta el enfriamiento de su W. ¿Se acuerdan cuando en la versión pasada les dije que si Lee Sin aparecía en bot me tomaba vacaciones? Bueno, tenemos un campeón que le hace competencia. Nocturne ahora está pasando por algo similar. Se escapó de la jungla para también infiltrarse en top y a veces en mid. Su sustento era tan grande que en esta versión se redujo la curación que obtiene con su pasiva al golpear súbditos. ¿Me podré tomar vacaciones dobles si también cae en bot? Malzahar en etapa de líneas debe ser uno de los campeones más molestos de jugar en contra. La facilidad que tiene para limpiar los súbitos hace que con su E y con su Q no te exponga casi nada al peligro. Para que su juego temprano no sea tan fuerte, se reduce la vida del campeón y también el escalado de poder de habilidad de su Q. El último campeón que recibe debilitaciones es Six. Este bombardero profesional tiene tanto mana que puede tirar todas sus habilidades cuantas veces quiera, hostigando a su rival mucho más que otros midlaners. Para que sus rivales no tengan que volver a base cada dos segundos, se reduce considerablemente la cantidad de mana base del campeón. Este es el parche de los grandes ajustes a campeones y empezamos nuevamente con Doctor Mundo. El rework de versiones anteriores le vino muy bien, pero algunas habilidades no terminaron de convencer. Para empezar, ahora tendrá más velocidad de ataque, pero su pasiva le entrega menos regeneración de vida y tiene mayor enfriamiento. Atención a todos los jungleros que Doctor Mundo se adaptó de manera muy positiva a este escenario. Al golpear con su Q a un monstruo de la jungla, recuperará el 100% del costo de la habilidad y su E le hará más daño. Detalle importante, ahora cualquier monstruo pequeño que golpee lo mandará a volar haciendo daño a los rivales de atrás. Con esto, Doctor Mundo tendrá el daño y sustento para hacer la jungla mucho más rápido. Por otro lado, Lilia recibe bastantes modificaciones para cambiar un poco su estilo de juego. Los cambios de esta versión apuntan a que no spamee tanto sus habilidades, sino que las use de manera más inteligente y eficiente. Su pasiva ahora hace más daño y además cura al campeón según el poder de habilidad que este tenga. Su Q ahora va a tener más enfriamiento y más costo de mana, pero le va a permitir acumular menos carga ya que cada una de ellas le entregará más beneficios. Esto quiere decir que errar esta habilidad puede ser crucial para la pelea. Su E va a tener mucho más enfriamiento, pero también va a ralentizar por mayor cantidad, al mismo tiempo que incrementará su daño. Al igual que su Q, no te va a convenir fallarla. Como último cambio, su definitiva era la herramienta más utilizada por jugadores profesionales para iniciar peleas. Ahora no solo ralentiza a los rivales en menor cantidad, sino que también los duerme por menor tiempo. A cambio de esto, esta habilidad realiza más daño. Ya no será solo una herramienta para iniciar, sino que también añadirá ese daño extra que puede intimidar a los rivales. Irelia es un campeón muy difícil de enfrentar en etapas de líneas. Gracias al poder que tiene para saltar de un súbdito en otro, se hace muy escurridiza, además de tener un daño altísimo. En esta ocasión se hicieron debilitaciones a su juego temprano y se le otorgó más poder en el juego tardío. Para empezar, se redujo la vida y resistencia mágica base a cambio de otorgarle mayor tasa de crecimiento de vida. Su pasiva ahora va a tener 4 cargas máximas que le darán durante el juego temprano menores estadísticas. Pero a medida que avance la partida, estas van aumentando, ofreciéndole cada vez más poder. La Q va a tener menor velocidad de trayectoria y su daño a súbitos escalará a medida que la partida avance. La W vuelve a tener reducción de daño mágico, pero en conjunto con la reducción de daño físico, ahora aportará menos en niveles bajos del campeón para luego darle mayor cantidad de resistencia en niveles altos. Como su Q cumple el papel de estrella en sus estabilidades, su definitiva reducirá el enfriamiento de esta habilidad para que pueda tenerla disponible y así lanzarse a su rival aprovechando las marcas de su definitiva. Luego de las modificaciones a Tam Kench, le fue mucho mejor como top que como soporte. Para que ambos roles sean viables, se realizaron un par de ajustes para equiparar el poder de ambos. En primer lugar, la pasiva ahora realiza daño base y escala con la vida del campeón. Este daño va a ser agregado al lengüetazo al golpear campeones rivales. La curación de su Q ahora también tendrá un valor base, pero no escalará tanto con la vida faltante del campeón. Para terminar, al devorar aliados, estos van a tener un mayor escudo y la ralentización que le provoca a Tam Kench mientras están en su barriguita va a ser menor. Tenemos ajuste a un solo objeto esta vez y es el rompeavances. La ralentización que inflige en conjunto a la vida que otorga es una combinación perfecta para sobrevivir y no dejar escapar a tus rivales. Para que estos tengan una chance, este objeto ahora entrega menos vida y la ralentización que provoca es menor. Pero a cambio, otorga más daño de ataque. La ruina que trajo Viego dejó en la oscuridad a toda Runaterra, que ahora se enfrenta a un apoglipsis de dimensiones descomunales. Afortunadamente, la antigua orden a la que pertenecen Lucian y Sena, llamada Los Sentinelas de Luz, resurgieron. Ahora caras conocidas de toda Runaterra obtuvieron piedras reliquias y nuevos aspectos que usan para cazar a las criaturas que trae la niebla negra. Conozcamos a los nuevos integrantes. Vain está dispuesta a hacer a un lado su vida solitaria para formar parte de Los Sentinelas de la Luz, con el fin de obtener mejores armas y, ¿por qué no?, nuevas líneas de diálogo, animaciones y un elegante atuendo para aniquilar monstruos con estilo. Sus ballestas, ahora forjadas con reliquias, disparan proyectiles cercenantes de luz que explotan en una neblina dorada al impacto. Y, con las acumulaciones de la W, sus objetivos dejarán en el suelo las marcas geométricas y reliquias características de la Orden de los Sentinelas. Durante su definitiva, los diseños de la Orden decoran los bordes de tu pantalla, mientras que a Vain le aparecen alas de luz en su espalda. Armada con su gigantesca ballesta fusionada con cuatro reliquias, lo último que verán sus enemigos será una bruma brillante que les iluminará el camino directo a base. ¿Pensaron que todos esos cambios a Irelia no iban a venir con una esquina espectacular? Irelia, que una vez encabezó una rebelión contra la invasión noxiana, es una de las elegidas por la Orden para convertirse en portadora de las reliquias y hacer equipo junto al resto de los Sentinelas. En este aspecto, Irelia adopta el traje blanco y negro de la Orden y reemplaza el acero de sus cuchillas por reliquias, las cuales se pueden apreciar durante su vuelta a base, cuando utiliza sus poderes para desenterrar dichas piedras y utilizarlas para forjar las nuevas cuchillas. Su Q la convierte en una flecha dorada con la que penetra la oscuridad y las formas de su nueva disciplina de entrenamiento se dibujan en el suelo al usar casi todas sus habilidades. Riven eligió el bando correcto en esta ocasión, ante la sombra eterna del mundo no le quedaban muchas opciones a decir verdad. Recibiendo un reemplazo hecho de piedras reliquias de su emblemática espada fracturada, el traje de Riven Sentinela combina el blanco y negro de la Orden con un dorado elegante que se ve en su armadura, en la empuñadura de su espada y durante su E. Un misterioso poder brilla durante el uso de cada habilidad, como cuando las figuras geométricas de la Orden aparecen durante su definitiva. Al regresar a base, vemos a Riven sucumbir ante espectros de la niebla oscura, para luego ser ayudada por una explosión de neblina dorada proveniente de la guarda de su espada. ¿Será un presagio de que la luz vencerá finalmente a la oscuridad? Diana sabe que Pantheon es una causa perdida y decide vestir los colores de la Orden para enfrentarse al poder desatado y corrupto del aspecto de la guerra. El poder de los Sentinelas de la Luz eleva cada una de las habilidades de Diana. Los diseños de la Orden se fusionan con el estilo de Diana y se trazan en el suelo. Por cada impacto de su pasiva se agrandan y las formas se complejizan hasta el punto de cubrir a Diana en un halo tan radiante como amenazante. Y hablando de diseños complejos y arcanos, es en el momento en el que la definitiva de Diana eclipsa y el área de daño a su alrededor se vuelve temporalmente un santuario de luz. Y al completarse el círculo mágico sobre su cabeza, explota purificando el área con una neblina dorada. Eras el elegido Pantheon, debías destruir la niebla, no unirte a su fuerza. A Treus, la parte mortal de Pantheon, sucumbió ante la ruina y ahora el aspecto de la guerra desató su furia y la volcó sobre toda Runaterra. En su versión arruinada, la capa se volvió una mera sombra y la niebla oscura ahora rodea su escudo y lanza. Cuando Pantheon utiliza su habilidad más emblemática, adquiere una apariencia espectral y por un momento se pueden escuchar los gritos espeluznantes de las almas atrapadas en la niebla oscura antes de lanzarse hacia los cielos y precipitarse en una tormenta que arrasa con todo a su paso. Si Pantheon Arruinado es la versión que sucumbió ante la ruina, Pantheon Ascendido es el que la resistió y volvió en una enaltecida edición prestigiosa que combina a la perfección el azul del aspecto targoniano ascendido con un glorioso atuendo blanco y dorado. Su capa se mece al viento generando un efecto prismático a la vista y reflejando el firmamento alrededor del monte Targoni, mientras que su yelmo ilumina cada rincón al que Pantheon vaya. En la animación de vuelta a base, Pantheon Ascendido lucha contra los espectros de la niebla negra y por un momento vemos un futuro oscuro para finalmente librarse en un estallido de poder. A pesar de la sombra que trae la ruina, la comunidad se iluminó y nos trae algunos héroes y heroínas de la luz y otros no tanto, que darán su vida por Runaterra estas próximas semanas. Yugi retrata a Vayne Sentinela en lo que parecería ser unas ruinas. ¿Podría este ser el momento en el que Vayne recibe su misión en el Santuario de los Sentinelas de la Luz? Wen no será una de las sentinelas de esta versión, pero igual se une a la batalla con sus gigantes tijeras y una apariencia bien kawaii gracias a Koeminei, que ayuda a romper tanta oscuridad con un poco de azul brillante. Kadar juega un poco con su creatividad y reimagina a Aphelios en un estado arruinado y poseído. Si ya está OP, no me lo quiero imaginar en este estado. El aspecto ascendido de Pantheon queda inmortalizado cual dios griego en este fanart de Oso Art, en el cual se pueden apreciar las estrellas y constelaciones corriendo por sus venas y el brillo de su hermosa capa. Y por último, Palkar nos deja a una Irelia Sentinela de Luz con un gran nivel de detalle, pero miren por favor las texturas de la ropa y los detalles en dorado. Eh, ya vuelvo, creo que sale mi segundo cosplay de Irelia. Y para todos los fans del cosplay, ha llegado su momento de brillar, literalmente. Leyendas del Cosplay ha lanzado una nueva convocatoria con la temática de Sentinelas de Luz. Revisa las bases de la convocatoria en la descripción del video y anímate a participar. El clausura está prendidísimo. Una nueva semana, un clásico, más picanteo que nunca y una nueva oportunidad para destronar al líder. Sin duda tenemos más acción, más intriga y sobre todo más drops en esta temporada. A partir de ahora tenemos cápsulas de eSports. Presta atención, estas cápsulas entregan a todos los invocadores que durante la primer partida de cada transmisión tengan su sesión iniciada en lolisports.com. Ya no hay excusas para irse sin drops, pero bien puntuales para ganar. ¿Y qué pasó en la liga? La semana anterior nos preguntamos qué equipo podría vencer al actual campeón y tres equipos empataron en la segunda posición, Rainbow, Isurus y Furious. Justamente como si estuviera escrito en el destino, ese desempate se rompió con un nuevo favorito. Rainbow 7 se enfrentó a sus dos rivales directos y los derrotó perfilándose como el candidato más fuerte para vencer al campeón. ¿Realmente logrará el arco iris vencer a Infinity y quitarle el invicto? Ocho entran, cinco se quedan. Falta un mes para que se definan los equipos que van a avanzar a la segunda ronda del clausura. No te pierdas las transmisiones como siempre en los A2 y domingos por lolisports.com y esta vez, ojito, con drops duplicados. Ey, no sé ustedes, pero yo estoy bastante emocionada con toda la trama de La Ruina. Cinemáticas por ver, historias por leer, fanarts y cosplays por crear y por supuesto, aspectos que llevar a la grieta para ganar esas ranques. O, bueno, al menos para verse bien, ¿no? Las skins no nos dan manos, pero si perdemos, que sea con estilo. Les mando un abrazo enorme a la distancia y nos vemos la próxima. Yo soy Caripzo y esto fue Actualizando. Chao. Gracias por ver el video.